Funcionarios de la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a un hombre de 47 años de edad tras ser señalado de abusar a su hija de tan solo 12 años en el municipio de Tirralta, departamento de Córdoba. El procedimiento lo ejecutaron los uniformados en el barrio centro del referido municipio, donde materializaron la orden de captura emitida por un juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Las investigaciones determinaron que el sujeto, presuntamente, había sometido a la menor en zona rural de Tirralta con varios tipos de abusos y vejámenes en el mes de agosto de 2023. El abusador fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ante la cual tendrá que responder por el delito señalado tipificado en los artículos 209 del Código Penal colombiano. Es importante destacar que en lo corrido del año, el Departamento de Policía Córdoba ha capturado a 50 personas por delitos sexuales, siendo Sahagún y Montelíbano los municipios de mayor afectación.